En 2013, los debates de interés nacional hicieron parte de la agenda legislativa del Senado de la República. Aquí se vive la democracia. El proceso es el respaldo institucional, el respaldo de la corporación como parte del Estado, que tiene el propósito de buscarle en los próximos meses la mejor noticia a los colombianos, que es la paz para todo el país, por supuesto, reconociendo el liderazgo del señor presidente. Pero además de eso, del respaldo y de la solidaridad institucional, el Congreso ha conformado mesas de trabajo. La Comisión de Paz del Senado de la República ha visitado muchas regiones de Colombia, muchas ciudades, convocando a la ciudadanía, convocando a los colombianos a hacer propuestas, a plantear iniciativas y, por supuesto, a respaldar el proceso de paz. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco. ¡Gracias!